Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito de Core Keeper y es que han sacado una actualización en la cual, bueno, han traído cositas que me han sorprendido, no me esperaba que de repente trajeran cosas nuevas e hicieran tantos cambios, porque claro, acabamos de aparecer con el evento de Halloween y bueno, pues de dicho, siempre esperan un poco más para meter algo y demás, así que nos ha sorprendido, cosa que me ha gustado bastante, es un poquito largo, pero vamos a hacer lo más resumido y corto posible y voy a enseñar todo lo posible, tanto en un mundo creativo para tenerlo todo a mano, como en game para probar distintas cosas. Dicho todo esto, vamos a empezar para que esto sea lo más rápido posible. Lo primero que nos dicen es las mecánicas del juego, empezamos con las mecánicas de juego, hemos añadido 3 nuevos tomos de secuaces y como veis aquí abajo efectivamente tenemos el murcielaguito, vamos a ponerme aquí para que lo veáis bien, el murcielaguito de toda la vida, luego tenemos los tomos de profundidad, que son las esferas que nos van dando vueltas alrededor y los tomos de los muertos, que estos 3 ya los conocemos, los hemos visto ya en el canal. Y a partir de aquí tenemos el tomo de las cenizas, dice así, coste de mana 40, un segundo de recuperación, invoca a un ácaro de fuego secuaz que actúa cuerpo a cuerpo, de 56 a 68 de daño cuerpo a cuerpo y la esperanza de vida es de 60 segundos. Y lo que pone abajo en el descriptivo es, apesta azufre y quema al tocarlo, es decir que seguramente este lo podemos conseguir en el desierto, en las zonas de fuego donde está el slime de fuego y demás. Con lo cual yo creo que por ahí no lo podrían dropear y viste tal que así, atacará cuerpo a cuerpo, con lo cual, oye, no pinta ni tan mal. A partir de aquí nos pasamos al siguiente, al tomo de pestilencia, dice así, invoca a una planta secuaz que actúa a distancia, 49 a 59 de daño a distancia, esperanza de vida 60 segundos. Y dice que las páginas están mohosas y apenas resultan legibles, así que entiendo que esto en las zonas de moho de aceo, sobre todo, nos lo podrán dropear al igual que podríamos encontrar los tomos de los muertos. Y bueno, pues aquí tenemos una plantita que como actúa a distancia, pues oye, viene bien, ya tenemos dos cuerpo a cuerpo, dos a distancia y nos iríamos al último, al tomo de descomposición. Bueno, cuesta 65 de mana, que por cierto, el anterior no lo he dicho, cuesta 45 de mana, y bueno, pues invoca a un secuaz radiactivo, 46 a 57 de daño cuerpo a cuerpo, esperanza de vida 60 segundos. Y dice que ojear las páginas te deja los dedos insensibles, y así que entiendo que este tomo de descomposición nos lo van a dar en el mundo, en el bioma de cristal, con esos cristales que nos hacen daño al pasar y demás. Con lo cual, aquí lo tenemos, bueno, aquí lo tenemos, ojito, cuidado, perdón, ahora sí, mis click, aquí lo tenemos, y este sería, con lo cual va haciendo daño radiactivo a todos los enemigos una vez que pasemos por ahí cerquita. Mira, 55, 57, uff, cuidado, eh, cuidado aquí, que esto pinta interesante. Bien, pues aquí tenemos todos los tomos nuevos, pasemos a lo siguiente, dice, ahora se puede redimensionar la zona afectada de palas, regaderas, mangueras, y el dispositivo de techumbre. Bueno, pues vamos a ver esto por aquí, aquí tenemos una palita, tenemos el dispositivo de techumbre, con lo cual, bueno, como veis aquí ya empezaríamos por un cuadro normal cuando no lo den, y pulsando la tecla R vamos a poder pasarlo tanto a 4 como a 1, como a un 3x3, como bien hace la azada, y tanto la regadera. Con lo cual, tanto regaderas, que esto era un poquito, pues un poquito problemático, ¿no? Cuando tenías una regadera de la más alta que te daba un 3x3, y de repente tú querías hacer un 1x1, o un 2x2, como es en este caso, pues claro, se te complicaba el asunto. Igualmente pasa con el dispositivo de alumbramiento, que como veis por aquí, vamos a ir alumbrando zonas, ahora podemos tranquilamente alumbrar cuadraditos grandes, cuadraditos más pequeños, según nos interese. Bien, dicho esto, pasemos a lo siguiente. Los puestos de fabricación ahora pueden recoger materiales de cofres de un radio de 10 baldosas. Esto significa que, antiguamente, para que tú pudieras utilizar, por ejemplo, vamos a ver si consigo bajar, si pudieras utilizar esto de aquí, y necesitabas que, por ejemplo, los 4 de madera, los 3 de lingote, tuvieras un cofre pegado a la caja, ya sabéis que si no lo sabéis, pues os lo digo ahora, si antiguamente teníais un cofre pegado a cualquier mesa de trabajo, automáticamente todos los ingredientes podíais utilizarlo sin tener que cogerlos y ponerlos en el inventario. Ahora bien, teniendo la caja a un radio de 10 casillas, es decir, un 10x10, pues ya podremos utilizarlo, cosa que esto va a venir muy bien para temas de organización, fabricación y demás, porque no tenemos esa necesidad de que todo esté súper pegado y tener ahí que coger todos los materiales para luego poder utilizarlos, con lo cual está bastante bien. Las puertas murales, puertas de melodía, veneración y moho, ahora se pueden destruir, es decir, esas puertas que teníamos en las salas de música y cosas así, ahora las podéis destrozar, pero creo que no se pueden recoger, luego lo probaremos en game. Y aquí pasamos a los letreros, a estos fantásticos letreros que muy poca gente usa y visto, pero que bueno, pues a partir de ahora le van a dar un enfoque distinto para que se puedan usar más. ¿Cómo cambian los letreros? Bueno, pues estos letreros ahora tienen varias opciones aquí arriba a la derecha, ponen no mostrarte esto, mostrarte esto al mirar, que en este caso cuando te alejas pues no lo ves, y al apuntar suscríbete que es gratis. Anda mira, qué mensaje más interesante, y una vez que lo quites, solo se muestra al mirar, o también tenéis la opción de, si queréis dejar un mensaje de texto puesto, lo dejáis como tal, y ahí se queda. E igualmente pasa con estos de aquí, ayuda al canal, y ayuda al canal, suscríbete que es gratis, y ayuda al canal, mensaje subliminal. Gente, bueno, pasemos a lo siguiente, ahora que a partir de ahora los textos, pues bueno, son bastante más interesantes. Se ha añadido un nuevo acuario, y un nuevo terrario de decoración básica, que son estos de aquí. Vente, para acá, crack, que tenemos todos estos puestos por aquí. He estado mirando, está sacando bichitos, y no en todos se pueden colocar, ¿de acuerdo? Cada uno se necesitará lo de su bioma, y bueno, podéis colocar hasta tres, entiendo que por cada bioma no me he puesto a contarlos, por lo menos se podrán coger tres diferentes, y si no, bueno, pues intentar un poco mezclarlos, que pues mira, quitemos uno u otro tal, y luego tenemos los de agua, que los de agua, pues sinceramente no he probado a meterle peces. Vamos a buscar un pez. A ver, ¿se puede meter peces? ¡Se le puede meter peces, niño! Mira, el acuario con los peces, tú. Ahí lo tienes, sí señor. Bueno, este verde aquí va como camuflado. Bueno, pues ya tenéis, para poder decorar, esto debería ser un nuevo logro, ¿eh? El poder tener toda la cantidad de acuarios y de terrarios con todos los animalillos. Bien, pues pasemos a lo siguiente. Hemos añadido un nuevo cofre de botín para Malugaz, y es este de aquí. La verdad es que se ve bastante guay, ¿eh? Aunque, bueno, Malugaz es como un poquito más tirando a voz de fuego, pero bueno, como veis es un cofre, normal y corriente, pero la verdad es que está chulo, a mí me gusta el diseño. Hemos añadido nuevas puertas de coral y de galaxita. Esta las tenemos aquí arriba, vamos a ponerle un puntito más aquí a esto de luz para que lo veáis bien. Eso es. Muy bien, ¿cómo utilizamos los recursos que nos están dando nuevos? Y ahí los tenemos, ¿vale? Para que veáis cómo quedan, se consiguen fabricándole las propias mesas como tal. Ahora hay mazmorras que conducen a luchar contra Azeos, el titán de los cielos, Omorot, el titán de los mares, y Rakar, el titán de la arena. Es decir, los tres titanes primeros que tenemos, una vez pasemos los tres primeros bosses, van a tener ahora un laberinto como el que tiene Malugaz, me imagino, porque aún no se ha visto, no tenemos imágenes. Y bueno, pues entiendo que a partir de ahora, pues ahora es un pequeño laberinto y llegarás al centro de esos bosses. Al hacer clic sobre objetos con tecla Mayus pulsada dentro del inventario, el jugador, ahora el objeto en cuestión, pasará a la primera ranura disponible de la barra de acceso rápido. Esto, gente, viene muy bien. Es decir, si nosotros tenemos huecos y, oye, esto quiero ponerlo aquí para utilizarlo luego, pues con el Shift y botón izquierdo lo vamos a poder subir para arriba y se nos va a quedar en la barra, cosa que está muy bien, que eso yo intento utilizarlo muchas veces. Y me faltaba, me faltaba. Con lo cual, nice, mis 10 es para eso. Las mesas de trabajo ahora se pueden reciclar. Estas mesas de trabajo, ahora mismo lo que nos dicen es que, si yo las pongo aquí, pim, pim, las reciclamos. Oye, pues ni tan mal. Y aprovechando que tenemos aquí cositas, vamos a ir guardando, gente. Oye, y si quiero craftear aquí algo... Oh, mira, me pone en verde que tengo 4 de madera. Interesante los 10 cuadrados. Ahora se pueden equipar material y objetos directamente desde la barra de acceso rápido. Cuando tengáis aquí, clic derecho, pim, 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 pim. Y lo vais a ir metiendo en los sitios, por ejemplo... Vale, lo que quieren decir aquí es que si tú tienes tu traje de baño a punto para irte a la piscina, con tenerlo en la barra de acceso derecho, es decir, directo, haces un clic y te lo vas cambiando. Quiero mi bikini, quiero mi toalla. Quiero mi bikini, quiero mi toalla. Ahí lo tienes, ¿eh? Y automáticamente desde la barra de acceso se va cambiando. Ole, pues ni tan mal. Guardémoslos en el nuevo cofre. Los enemigos de baba resbaladiza y baba venenosa ahora tienen un comportamiento neutral y no son hostiles desde el principio. Igual que las babas naranjas o rojas o como queréis verlos, estas babas ahora no nos van a atacar si no les hacemos nada, con lo cual hará la exploración un poquito más sencillita. Y a la hora de pegarlos, pues, nos liquidarán. Ahora las mesas de febrería como destilería se pueden utilizar en su máxima expresión sin necesidad de utilizar las anteriores. Es decir, que puedo utilizar cualquiera de ellas como pasa cuando tenemos las cajas de fabricación que podemos ir cambiando entre ellas, con lo cual hace que no necesites todas a la vez. Igualmente con las pociones pasa lo mismo. Han implementado una sección en la cual nos van a poner los datos de cuando hacemos daño a los jefes. Aquí tenemos el collar del gusano adelante que nos lo podemos equipar y una vez que lo tenemos equipado, debería de aparecer por aquí en las estadísticas más 17% de daño contra jefes. Así que aquí lo tenemos. ¡Evoilá! Bueno, y hasta aquí sería la parte de las mecánicas de juego. Ahora empezaríamos con el apartado que le llaman otros, en lo cual, bueno, pues, dice que los puentes de madera ahora son objetos artesanos en lugar de fabricarse la mesa de trabajo básica. Antiguamente teníamos que ir a la mesa normal y corriente para fabricarlas y ahora lo tenemos aquí cuando abrimos el inventario para poder fabricarlo. Y como veis, yo no tengo nada de madera en el inventario, pero me permite fabricarlo. ¿Por qué? Porque a menos de 10 casillas tengo un cofre con madera. Está muy bien, gente, muy bien. También nos comentan que cuando la dificultad de un enemigo aumente después de que un nuevo jugador se una a la sala, cuando ya sabéis, jugáis con amigos, estás tú solo, se une a uno, la dificultad aumenta, pues ahora saldrá un mensaje informándonos de ello. Hemos movido la baldosa de la raíz de madera inferior que se une al núcleo al crecer. Ahora es posible plantarla de nuevo cuando se rompe. Bueno, cositas de calidad, gente. También nos dicen que el cursor ahora permanece centrado en la misma posición en el mundo al acercarse o alejar la imagen del mapa del juego. Bueno, pues aquí tenemos que el cursor no se mueve. Perfecto. A la hora de apuntar con armas a distancia, ahora el cursor simplificado sustituye a la flecha. Que está bastante bien. Yo casi lo prefiero. Es acostumbre ya, ¿no? Bueno, te dicen que aquí que hemos añadido los patrones de cuadrado y forma de cruz a los muros explosivos que se generan de forma natural. Todo estético. En el minimapa ahora se muestran los marcadores cercanos. Ahora se habilita la interfaz creativa de forma predeterminada en el modo creativo. Tú das al tabulador y aquí lo tienes ya todo puesto ahí a tope. También te dice que han puesto efectos visuales y sonidos cuando se usan objetos de salud máxima. Por primera vez, claro. Así que si tenemos un objeto de salud máxima que vamos a utilizar por primera vez. ¡Vámonos, niño! ¡Qué guapo, ¿no? Bueno, por aquí también nos comentan que hemos añadido aleatoriedad con la colocación de mazmorras únicas a diferentes semillas del mundo para que no se solapen y cosas de esas. Por ejemplo, la arena del Grudge ya no debería aparecer siempre desde el sureste del núcleo. Los nombres de los títulos de los biomas cuando pasamos de uno a otro esto que nos sale aquí arriba a la derecha ahora se actualiza más rápidamente. Han corregido varios textos de problemas y traducciones. Más cosas, más cosas de interés. Bueno, a partir de aquí pasaremos a los gráficos al apartado de gráficos. Pues ahora se pueden pintar las puertas de madera las vallas de madera las cancelas de madera y los brazos robóticos como estos que tenemos aquí. Así que ahora coges y dices ¡Ara! ¡Los quiero blanco! Pues eso, todo lo que he dicho. Todo lo que he dicho ahora ya lo puedes pintar. Los maniquís ahora se pueden rotar. Estos de aquí que a la hora de ponerlos vamos por aquí lo puedes poner igual que para que lo veáis aquí un poquito mejor lo puedes poner de un lado para otro y aquí tenéis puesto todas las posturas. Este estaba mirando hacia la derecha este está de espaldas que se le ve el culetillo aquí le tenemos de frente y aquí le tenemos no, perdón este está mirando para la izquierda y este está de frente de frente, izquierda de espaldas, derecha. ¡Hola ahí los maniquís! Hemos añadido pistas visuales que avisan cuando los secuaces están a punto de desaparecer así que echarle un vistacito a ver si es verdad ¡Ah! Y cambiando el icono de los secuaces también así que echar un vistazo para ver si sabéis cuando va a desaparecer. Los cubos ahora resplandecen cuando llevan lava agua marina o agua de cristal ¿Tengo uno con lava? Tengo uno con lava y esto se supone que ahora resplandece un poquito más, ¿no? A ver, me voy a quitar me voy a quitar me voy a quitar lo que es de quitar esto de aquí bueno, efectivamente tiene un pequeño resplandor ¿Qué? ¿Se va el bicho o no? Le queda ya poco, ¿eh? Estad atentos. Hemos actualizado la imagen de Azeos el titán de los cielos bueno, pues ahora que ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira cómo parpadea! ¡Mira cómo parpadea! Vale, o sea que cuando parpadean es cuando se le aspiran Equilibrios de juego gente, pasamos a los equilibrios de juego los calidades gráficos ya están fulminados y a partir de aquí dice que las modificaciones de espada canto rúnico nos han cambiado esta espada la de canto rúnico vamos a ver porque ahora esta espada dice que hace 234 bueno, os voy a ir leyendo especificaciones y lo vais leyendo en la pantalla vosotros también me vais diciendo dice hemos potenciado la curación al golpear que pasa de 3 a 10 ahora por cada golpe nos va a dar 10 puntos de vida hemos añadido un 5% de probabilidad de obtener un breve bonificación de velocidad de ataque del 50% hemos añadido un ataque de uso secundario que cree un rastro que inflige daño con un 25% de probabilidad de aturdir es decir que ahora tenemos un maravilloso golpe derecho su máxima potencia a ver golpe derecho simple a media potencia y a tope de potencia oye, pues ni tan mal ni tan mal bien, sigamos leyendo hemos eliminado el aumento de puntos de salud y la probabilidad de aniquilar a los enemigos débiles de un solo disparo es decir, de un solo golpe hemos actualizado la receta de cebo para incluir bichos ¿cómo? hemos actualizado las recetas de cebo para incluir bichos ¿ojo? bueno, esto lo vemos in-game ahora hemos ajustado el inicio de aparición de retras de cavernícolas en las ruinas olvidadas hemos ajustado ligeramente el daño causado por las torretas orbitales en la frontera de flujerante es decir, la de estos tipos de bichos porque es que literalmente como te pillas y bien te deleteaban con lo cual ahora las dungeons en las que tenéis que defender para obtener cristales se van a hacer un poquito más fáciles hemos modificado ligeramente la cantidad de mazas y de raíces que aparecen en tanto en las mazas en la metrópolis como las ya se han puesto tensos esta gente bueno, os dejo aquí con sus peleillas bueno, pues eso que ahora aparecen menos raíces en el suelo y aparecen menos mazas también han ajustado los precios de escáneres y objetos de invocación lo veremos ahora en in-game como se pone la torreta orbital macho cuando ve un enemigo increíble los enemigos tipo gusano ahora abandonan los muros más lentamente ya sabéis estos gusanos que ojo espera es que se ve vale este tipo de gusanos ahora se mueven más lentamente en las zonas donde no haya muros no se atacan entre ellos por lo que veo son colegas bueno, aquí en rendimiento han mejorado por ejemplo el sistema de los jefes generadores de números aleatorios etc, etc, etc y en correciones de errores pues bueno aquellos errores así más comunes que vieseis y demás pues los han corregido también deciros que ahora a los slime a los bosses slime hasta luego ya no se les puede matar desde lejos porque ahora tienen un mayor rango de distancia con lo cual dispararle desde lejos pues automáticamente o al poco tiempo van a ir a por ti con lo cual eso ya no termina de funcionar dicho todo esto vamos en game un momentito para enseñaros un par de cosas bueno, aquí tenemos localizadores que dicen que los han bajado de precios la verdad es que no me acuerdo de cómo estaban antes tendría que revisar algún vídeo antiguo pero bueno aquí estamos viendo más o menos por encima todos los precios 120 babas de magma aquí a lo mejor bajarlo o bajarlo tampoco lo han bajado mucho eso por un lado bueno, ahora con la técnica de los 10 cuadrados alrededor no hace falta que tenga uy, que me falta aquí conchas de magma ay, que bonito bueno, pues vamos a buscar un elemento vamos a ver a Zeus ¿no? como lo han puesto nuevo ahora lo que no vamos a poder ver eso sí es el lo que es el laberinto en sí entiendo que ahora al igual que con Malugaz que, a ver espérate que te lo busco Malugaz que está por aquí veis que tiene un pequeño laberinto el de salas hasta poder llegar pues ahora quieren hacer lo mismo con los 3 titanes dicho esto vamos a invocar al primero a ver crack estás por malgame niño has bajado como vale bueno pues a ver no sé ¿se le ve cambiado? ¿se le ve distinto? ya me lo ponéis en los comentarios oye y si le pego ay no tengo aquí la espada ¿no? no no tengo la espada que lástima a ver crack necesito que te me bajes oh que guapo el final lo han cambiado muy bien muy bien otra de las cosas que quería probar es que aunque nos hayan añadido lo que hacemos de daño contra jefes que en este caso me pone que es un 39% el de la mascota sigue sin aplicarlo porque aquí nos da un 60% de daño contra los jefes cosa que aquí no aparece y como última comprobación aquí tengo un cofre justo aquí arriba con eh miento aquí este de aquí está con esmeraldas y cosas así y luego tengo por aquí algunos de los que se están enseñando haciendo los últimos vídeos en los que veis que bueno pues no tiene gran cosa y ya están más alejados pero en el rango de 10x10 teniendo aquí la mesa en el medio ya podríamos crear tanto el órgano de viento para la serpiente y el órgano de viento de hielo como para la otra porque los materiales están en un rango de 10 casillas con lo cual está bastante bien y como veis la mesa está alejada de muchas cosas eso es un gran cambio gente ya os lo digo un gran cambio bueno pues dicho esto no quiero que salgue más la cosa hemos probado bastantes cosas seguro que alguna se me ha pasado pero poco a poco las iremos viendo en los demás ahora me voy a ir a bueno pues a intentar conseguir esos tomos que me faltan in game y veremos poquito a poco que aparece en estos días más adelante cuando la gente vaya probando cosillas build y demás y bueno y yo mismo a ver que encontramos por ahí espero que os haya gustado si es así un pequeño like se agradece si os suscribís me apoyaréis y me ayudaréis mucho para el canal que prosiga y siga y dicho todo esto ahora sí que sí me despido adiós chao chao